el programa me acompaña don roberto buenas tardes don roberto hola madre todo bien todo bien y hoy vamos a hacer algo muy interesante explíquenos qué es lo que nos va a decir básicamente vamos a mostrarles una técnica muy sencilla para poder hacer el perfil de un personaje de frente generalmente la solución de frente es bastante rápida y sencilla pero luego qué pasa si queremos rotar ese personaje como tiene que verse de perfil entonces utilizando una técnica sencilla con papel pergamino o papel vegetal o papel mantequilla voy a enseñarles hacerles el perfil del personaje excelente así que todos los que les encanta el dibujo la caricatura el manga todo eso gracias madre bien vamos a tener una imagen de frente de nuestro personaje acá está ese personaje lo vamos a rotar totalmente de perfil para hacer esto vamos a ocupar papel pergamino verdad papel vegetal o un papel muy transparente como el que tengo acá básicamente la técnica es muy sencilla guiándome con el frente coloco el papel pergamino el papel vegetal o el papel mantequilla encima y comienzo a hacer el perfil guiándome por las referencias de proporción y tamaño que tengo del frente vamos a comenzar básicamente utilizo las mismas proporciones y los mismos tamaños del frente para ir dibujando el perfil del personaje de manera rápida y de manera efectiva de manera muy sencilla vean acá lo tengo voy a separar un poco para ver cómo me está quedando observen ya obtuve el corte del perfil vuelvo a colocar y empiezo a ubicar por ejemplo las cejas guiándome exactamente por las cejas que diseñé en la posición frontal en la posición de perfil aprovecho para avisarles que los cursos de la academia de arte santa gráfica están por iniciar hay cursos de ilustración cursos de técnicas pictóricas cursos de animación digital una gran variedad de cursos cursos de arte conceptual para videojuegos y otros cursos que estoy seguro que serán del interés de ustedes para información pueden llamar a la academia de arte santa gráfica al teléfono 22 53 68 52 repito 22 53 68 52 academia de arte santa gráfica empiezo a sombrear la barba la cual he dibujado de perfil guiándome por la barba de frente hoy por una zona muy delicada que es el ojo verdad guiándome por el ojo de perfil perdón de frente dibujo el de perfil vamos a hacer una separación observen como lo llevo ya obtuve el corte craneal de la parte del frente del rostro del personaje vamos a seguir ahora tratando de ubicar muevo el papel pergamino donde tendría que quedar la oreja del personaje que tendría que quedar por acá la dibujo básicamente calcando calcando la frente perdón la oreja de frente para hacer el perfil voy con el corte craneal de la parte de atrás separó un poco verdad porque voy a proceder hacer el cabello al personaje siempre guiándome por el frente ya lo obtuve hoy voy con la parte de la nuca o el cuello y ya lo tengo voy a sombrear y básicamente he finalizado mi perfil con base a un calco en papel transparente como papel pergamino como dije al principio o papel cebolla o papel mantequilla de la parte frontal acá tenemos ambos cráneos el de frente que tenía ya dibujado y el de perfil que ya lo finalice puedo luego con un pailón más fino comenzar a agregarle algunos detalles para que no se vea plano sino que tengo un poco de volumen nuestro personaje básicamente finalizado dándoles las gracias por su atención a la sección de dibujo a su sección de ilustración del programa mujeres del 2000